... ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va la voz, salida! ¡Va la voz! ¡Gruca la voz! ¡Bol va! ¡Bomba, bomba! ¡Vamos, dale! ¡Tambulá con la lomba! ¡Vamos, dale! ¡Activo! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vamos, Kiko! ¡Bien! ¡Aquivo! ¡Este activo! ¡Aquivo, vamos! ¡Sí! ¡Aguardo! ¡Bien! 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 ¡Dale! 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 Gracias. Vamos al fallo de la pelea. Tarjeta juez número uno. Veintinueve puntos rincón azul, veintiocho puntos rincón rojo. Tarjeta juez número dos. Veintinueve puntos rincón rojo, veintisiete puntos rincón azul. Tarjeta juez número tres. Treinta puntos rincón rojo, veintiocho puntos rincón azul. ¡Vamos! Ganador rincón rojo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!